¿Lucero y Luis Miguel fueron novios? ¿Qué? La cantante lo aclara todo. Debido al auge que ha tenido la serie sobre la vida de Luis Miguel, Lucero fue cuestionada por su relación con el Sol, luego de que en la trama se hiciera referencia a la cercanía que tenían cuando eran jóvenes, escenario que algunos tomaron como base para especular con un posible romance. En 1985, los cantantes protagonizaron Fiebre de Amor, y es a raíz de ello que existen rumores de que durante su adolescencia fueron novios. Durante la conferencia de prensa que la artista ofreció en la Ciudad de México para hablar del lanzamiento del álbum titulado Más enamorada con banda, no pudo evadir los cuestionamientos al respecto y explicó, es mito, porque estábamos muy chiquitos. En esa época, cuando éramos chicos, no éramos tan avanzados como los chicos de ahora, aseguró Lucero en su conferencia de prensa. No nos sudaban las manos, dijo la cantante con una gran sonrisa. En la película, que se filmó en el puerto de Acapulco, en México, Luis Miguel se interpretaba a sí mismo, y Lucero era un afán que tenía oportunidad de conocerlo. Aunque en la cinta hay una escena de un sueño en la que los dos cantantes aparecen como esposos, la intérprete de 48 aseguró que no pasó nada entre ellos. La verdad es que no nos escondimos para darnos besos, pero tuvimos una muy padre amistad, a esa edad, a los 14 años en Acapulco pasamos muchas semanas de filmación. René Cardona era el director, que además era muy divertido, y vivimos momentos muy divertidos que yo recuerdo muy padre, además había otros jóvenes, entonces éramos muchos chavos y son de esas historias que te acuerdas muy bien, agregó. Con el reciente estreno de la serie biográfica de Luis Miguel, la gente está descubriendo nuevas historias sobre la vida del cantante mexicano, y también la prensa está ansiosa por hablar con todos aquellos que lo han conocido para averiguar cómo era su relación con el mexicano. De la misma manera, la también actriz confesó el gran cariño que le tiene a su colega, a pesar de no tener relación con él en la actualidad. Con Luis Miguel hicimos la película y siempre hemos tenido, yo le he tenido muchísimo cariño, pero tengo mucho tiempo de no verlo. Sé que la serie está gustando mucho, y no hubo así como una pregunta específica para yo contar parte de la historia. Si hicimos la película y tuvimos un momento en la parte de nuestra historia juvenil profesional, que fue un poco como ligada y siempre, recuerdan la película, Fiebre de Amor. A Lucero también le preguntaron si había alguna parte suya que contar en la serie de su colega, pero dijo que aunque le tiene muchísimo cariño, hace muchos años que no lo ve, y aclaró que tampoco se le acercaron para el proyecto, porque aunque sí compartió ciertas cosas con Luis Miguel, todo fue parte de una historia juvenil profesional. Gracias por visitar mi canal, tu canal, Keimarmix. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.